¡Como a la de la pandemia, de los niños de la paz! Y también en el mundo de la paz, una vez que la paz A la gente se va a dormir y no morir Que no nos doy la gente, cuando la gente se reina Y en el mundo de la gente se reina ¡Como a la de la pandemia, de los niños de la paz! ¡Como a la de la pandemia, de los niños de la paz! ¡Como a la de la pandemia, de los niños de la paz! ¡Como a la pandemia, de los niños de la paz! ¡Como a la de la pandemia, de los niños de la paz! ¡Como a la de la pandemia, de los niños de la paz! ¡Como a la de la pandemia, de los niños de la paz! ¡Como a la de la pandemia, de los niños de la paz! ¡Como a la de la pandemia, de los niños de la paz! ¡Como a la de la pandemia, de los niños de la paz! Gracias por ver el video.